¿Qué hubo bellezas? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes una vez más, poder compartir con ustedes un tutorial más. Desde hace un tiempo he tenido el enorme privilegio de poder trabajar con iglesias del Ministerio Ebenezer y esto me ha permitido conocer mucha música que no conocía y música muy hermosa. El día de hoy quiero compartir con ustedes una alabanza que se llama Como Cordero, que tengo entendido pues es de Ministerio Ebenezer de acá de Honduras y quiero compartir con ustedes. Es una alabanza relativamente fácil porque el andamento en que la tocamos pues es un poco lenta, es en sentido adoración y la secuencia de acordes que llevamos pues prácticamente a lo largo de toda la alabanza es la misma, lo que nos permite disfrutar de una muy bonita alabanza y poderla tocar de una manera más cómoda y fácil, sin necesidad incluso de usar capo, va en la tonalidad de Do Mayor. Así que vamos a empezar. Lo primero que les voy a explicar es el rasgueo, vamos a llevar un rasgueo que sería el siguiente, vamos a dar cuatro golpes hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y luego bajo, subo y bajo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y bajo, subo y vuelvo a bajar. 1, 2, 3, 4 bajo, subo y vuelvo a bajar. Esto nos quedaría Recuerden que pueden siempre trabajar en casa, pausar el video y cuando tengan el rasgueo listo pues se incorporan y vuelven a darle play al video o como ustedes gusten. Si ya dominan el rasgueo pues perfecto, continuamos. Les voy a dar las partes de la canción, lo primero sería la intro y vamos a hacer un Do, Re menor, Fa y Do. Luego pasaríamos al primer verso y vean que genial, vamos a hacer exactamente los mismos acordes. Do, Re menor, Fa y Do. Luego pasamos al coro y seguimos haciendo los mismos acordes. Do, Re menor, Fa y Do. Luego se nos viene un intermedio y aquí cambia un poquito el orden de los acordes. En este intermedio haremos Do, Fa, La menor, Do y Fa. Un compás de 4 en Do, compás de 4 en Fa y solamente en La menor y el otro Do haremos un compás de 2. Que sería Recuerden que el compás lo vamos marcando Luego de este intermedio viene el segundo verso y sería exactamente los mismos acordes. Do, Re menor, Fa y Do. Luego se nos viene otra vez el coro que sería otra vez Do, Re menor, Fa y Do. Y de hecho, todo lo que sigue continuamos haciendo Do, Re menor, Fa y Do en el verso final que se nos viene. Y terminamos cantando el coro al final de la canción. ¿Qué les parece si ahora la tocamos juntos? Pues, empecemos. Fuiste angustado Fuiste afligido Fuiste molido Y todo por mí De tu reino eterno De gran majestad Ser humillado Muerto y burlado Lo hiciste por mí Jesús 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 No está agustado, no está rígido Lo hiciste molido de todo por mí De tu nombre eterno de gran majestad Ser humillado, muerto y burlado Lo hiciste por mí Jesús 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 Tercer día, la tumba vacía quedó, el rey resucitó, Jesús, 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 Jesús. Tercer día, la tumba vacía quedó, el rey resucitó, Jesús, 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 Jesús.